Perros, gatos, tortugas, periquito, hámsters, conejos, cabras y sobre todo caballos tomaron allí en el centro de Edenia con motivo de la festividad de San Antonio Abad. La celebración comenzó con una romería desde el parque de Torrecremada hasta la calle Marqués de Campo, donde todas las mascotas fueron bendecidas y obsequiadas con unas galletas. La fiesta, como es habitual, estuvo organizada por el Club Amix del Caball en colaboración con la Concejalía de Fiestas. Gracias por ver el video.